Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de los recién nacidos, de tener un nuevo bebé en la familia y las complicaciones que podamos llegar a encontrar. Por supuesto, es maravilloso tener a un bebé nuevo en la familia, sin embargo, de pronto el primer año puede ser complicado. Complicado porque especialmente para padres primerizos que no tengan la experiencia cuidando bebés y que no tengan muchas veces el apoyo del abuelito o la abuelita que tiene más experiencia cuidando bebés, porque cuidó a los papás, hay cosas que nos pueden llegar a espantar y también hay cosas que pueden llegar a salir mal con un bebé en ese primer año. Y específicamente vamos a platicar acerca del reflujo gastroesofágico. Ya tenemos un video de reflujo gastroesofágico en el adulto que les voy a dejar en la parte de arriba para que revisen, porque hay cosas que se pueden llegar a aparecer entre el adulto y el niño. Por supuesto, muchas otras son completamente diferentes, pero básicamente en ese video explicábamos que cuando nosotros comemos, por supuesto, la comida llega al estómago y ahí se queda. En teoría tiene que ser digerida, tiene que ser separada de todos sus componentes para luego pasar al intestino y ser absorbida hacia la sangre y que la podamos utilizar. El gran problema es que el estómago es un ambiente muy ácido, muy hostil y aparte se mueve mucho ahí toda la comida. Entonces hay presión que puede llevar a que se trate de regresar o trate de ir hacia adelante la comida cuando todavía debería quedarse en el estómago para ser procesada. Tiene que estar ahí un rato, pero ese movimiento puede empujar hacia adelante o hacia atrás. Para que no se salga la comida del estómago, nosotros tenemos dos esfínteres. Uno abajo, que sería el píloro, que conecta estómago con el resto del intestino y dice no vas a pasar hasta que estés bien digerida y el píloro se cierra muy, muy fuerte y no permite que pase la comida. De hecho, esa es otra de las cosas que puedes encontrar en el bebé recién nacido. A lo mejor el píloro está demasiado cerrado, pero eso lo hablaremos en otro video. Aquí el problema que tenemos es el esfínter de arriba, que no es un esfínter verdadero, es decir, no es un círculo de músculo que se cierra muy fuerte, sino es un grupo de músculos que tratan ahí en medio de cerrar, no está completamente desarrollado. En los bebés recién nacidos, esos músculos todavía están débiles y entonces cuando el estómago empieza a moverse y a secretar muchas sustancias corrosivas y que ayudan a la digestión, puede llegar a suceder que se va hacia arriba esa comida. Vamos a tener que esa falla del esfínter esofágico, que de nuevo no es un esfínter verdadero, es algo, muchos músculos tratando de hacer como si fuera un esfínter, puede ser especialmente importante en pequeñitos y pequeñitas que tengan otra patología, además de este reflujo. Es decir, un bebé que nació prematuro, naturalmente su esfínter no va a estar tan desarrollado. Un bebé que tiene alteraciones neurológicas, que tuvo parálisis celular infantil, que tuvo alguna alteración pulmonar, alguna alteración gastrointestinal, alguna malformación, etcétera. Todos ellos tienen un riesgo más elevado de que ese esfínter en la parte de arriba, ese esfínter falso, no trabaje como debería de trabajar y entonces naturalmente la comida regrese. Ahora, incluso en un bebé sano, sano me refiero a que haya nacido a término, un bebé a término, también tiene un riesgo muy elevado de que ese esfínter no esté funcionando de manera adecuada, porque acaba de nacer el bebé y apenas están madurando muchos de sus nervios y muchos de sus músculos. Y esto lleva a que 7 de cada 10 bebés recién nacidos en ese primer año de vida presenten reflujo gastroesofágico. Como es tan frecuente, en términos generales o en muchas ocasiones no se considera una patología. Es decir, puede ser una característica normal del bebé en ese primer año de vida el tener reflujo. Y cuando tienen reflujo, por supuesto, vamos a ver ciertos signos y ciertos datos, síntomas que va a presentar ese pequeño recién nacido. Entonces, primero, cuando es muy pequeñito y tenemos a un niño no verbal, es decir, un bebé que todavía no puede hablar, vamos a tener datos muy específicos, que el bebé no tiene ganas de comer o hace así como caras y llora después de comer, o que puede regresar la comida literal y nos vomita o puede incluso no vomitar, pero estamos percibiendo que presenta este regreso de la comida a través del esófago. Otro dato frecuente es el síndrome de Sanifer. Síndrome de Sanifer es cuando el bebé así como que se extiende hacia atrás, justamente porque eso previene que más de la comida empiece a pasar. Y de nuevo es algo que podemos ver manifestado en estos pequeños. Están irritables. A lo mejor no están ganando peso a la velocidad que deberían para su edad y para sus meses. Podemos encontrar ya un poquito más grandes que ya muestran una molestia en el epigastrio. Pueden mostrar también literal que sienten esta sensación que se les regresa la comida. Por supuesto, esto ya en un bebé o en un niño más grande y que ya es verbal, que nos puede expresar qué es lo que está sucediendo. Ahora, además de estas manifestaciones clásicas, que son manifestaciones intestinales, podemos tener también manifestaciones extraintestinales, justo como sucedía con el reflujo en adultos. Y estas son básicamente cuando regresa la comida, junto con el ácido puede dañar otras estructuras. Podemos encontrar tos y asma. También podemos encontrar un chiflido en los pulmones, justamente por un broncoespasmo. Frecuentemente también puede llevar a una neumonía o a una neumonitis. Encontramos daño en los dientes porque se van desgastando, por supuesto, por todas estas sustancias que llegan y van corroyendo el diente. Por supuesto, niños que ya tienen dientes y otitis media también es bastante frecuente. Todas estas manifestaciones las podemos encontrar con el reflujo gastroesofágico. Hay ocasiones en las cuales el bebé puede tener algunas de estas manifestaciones, pero tener otras manifestaciones que nos están sugiriendo que no tiene reflujo gastroesofágico, sino que puede tener una enfermedad mucho más severa. Y a esto se le conoce como banderas rojas. Dentro de las banderas rojas, las banderas rojas ameritan que inmediatamente se lleve con el pediatra y se estudie a fondo qué es lo que está sucediendo con el bebé. A diferencia del reflujo, que no es tanto una urgencia. Hay algunos datos en los que sí tenemos que hacer algo más intenso de tratamiento o de diagnóstico, pero en general puede darse un tratamiento menos agresivo. De nuevo, con estas banderas rojas tenemos que ser súper agresivos y es un niño que está perdiendo peso. Es un niño que tiene fiebre, que tiene letargia y no se puede levantar, tiene mucha somnolencia. A lo mejor que tiene demasiado dolor. El reflujo no causa un dolor tan intenso, a diferencia de otras alteraciones gastrointestinales. Disuria, que es cuando el bebé orina, tiene mucha molestad y tiene incluso dolor. Va a tener también que si el vómito o el regresar la comida aparece después de los seis meses o se mantiene después del año, eso también es peligroso. Porque, por supuesto, mientras nuestro bebé va madurando y van madurando sus músculos y sus nervios, el reflujo tiende a desaparecer de manera natural, sin ningún tipo de tratamiento. Si ha persistido, si ha pasado un año y no se le quita, incluso va incrementándose, eso tenemos que estudiarlo porque no es algo normal. Finalmente, alguna otra manifestación neurológica o en el cráneo, que la fontanela esté subida, que convulsione, de nuevo que no pueda despertar o esté extremadamente irritable. Todo eso nos puede llevar a que requiramos una evaluación mucho más estricta. Entonces, esas son las banderas rojas muy pendientes, porque si tenemos cualquiera de esas, inmediatamente con el médico pediatra para ver qué es lo que está sucediendo. Si no las tenemos y solo tenemos un bebé que a lo mejor está regresando la comida, que sí está un poco molesto, pero no siempre, que a lo mejor sí está ganando peso, aunque no tan rápido como debería. También hay que ir con el pediatra, pero no tenemos una urgencia tan extrema, porque de nuevo, el reflujo puede ser normal en este primer año de vida y muchas veces se quita solito. ¿Qué es lo que va a hacer el pediatra? Probablemente va a tomar la historia clínica del bebé, cómo fue su nacimiento, si tiene alguna otra patología, si es que el pediatra no fue el que atendió el nacimiento de ese pequeño. Va a explorar al bebé, las fontanelas, los reflejos, cómo ha estado creciendo, cuánto pesa para su edad, que por supuesto es una tabla ponderal muy importante para ver si está teniendo un desarrollo adecuado o a lo mejor se nos está retrasando. Y de nuevo, si está en un punto adecuado de su desarrollo, el riesgo es bajo de que vaya a tener más adelante otro tipo de complicaciones. Frecuentemente el pediatra solo hará la exploración y de nuevo, si el reflujo no tiene banderas rojas, si el reflujo no es severo, si está ganando peso de ese bebé, lo más probable es que solo empiece con cambios en el estilo de vida. Y en el estilo de vida me refiero a qué hacemos con ese pequeño. Entonces, en estos primeros cambios que probablemente el pediatra sugiera, básicamente es, por supuesto, primero que nada alimentar si es en los primeros seis meses de vida solo con leche materna, evitar la fórmula. ¿Por qué? Porque hay bebés que pueden tener alergia a la proteína de la leche y eso causa naturalmente que vayan a devolver toda esa leche. Entonces, si estamos usando fórmula, eso es posible que esté causando justamente el reflujo que tiene el bebé. Si estamos amamantando y el bebé tiene reflujo, también nos podrían llegar a pedir a la mamá que se eviten los lácteos, justamente para evitar esta caseína y que pase al bebé y de nuevo que le cause este reflujo que puede llegar a tener. Punto número dos, además de evitar la leche de vaca, esto de nuevo, si es que no hay alguna indicación, no existen muchas, pero hay bebés que tienen indicación para tomar leche de fórmula. Si no hay indicación, solo leche materna. Después de tomar solo leche materna, vamos a usualmente pedir que la alimentación sea más pequeña, es decir, menos volumen de alimento y un poquito más espaciada. Esto de acuerdo a las últimas guías puede facilitar que el estómago justamente no se llene tanto y entonces al estarse moviendo no se regrese el contenido estomacal al esófago y también, por supuesto, a la boca. En tercer lugar, que una vez que alimentamos al bebé, lo tengamos cargado en posición vertical unos 30 minutos para facilitar este paso de la comida. Nunca deberíamos poner a un bebé que esté dormido en una posición que no sea boca abajo completamente. De pronto, por ahí antes se hacía que se ponía de lado, se ponía boca abajo. Eso no se debe de hacer. Siempre el bebé acostado, espalda hacia la cama o digamos boca arriba, viendo hacia arriba, porque eso previene una gran cantidad de complicaciones, incluido el síndrome de muerte de cuna. Entonces, siempre el bebé acostado boca arriba cuando está dormido y, por supuesto, después de la alimentación, tenerlo y cargarlo 30 minutos para facilitar justamente el paso de estos alimentos. El punto número tres, se puede agregar cereal de arroz o algún otro como condensador de la leche para que sea un poquito más fácil que el estómago la procese y la vaya pasando. Por supuesto, todas estas recomendaciones tiene que mandarlas el pediatra después de haber evaluado a el bebé y determinar que no es algo un poco más grave y solamente es reflujo gastroesofágico y, por supuesto, que está ganando peso de acuerdo a lo que debería estar ganando. Si no está ganando peso o está perdiendo peso, ahí sí ya estamos en una situación un poco más grave. Ahora, en bebés que tienen más de seis meses, por supuesto, ya estamos incluyendo algunos alimentos extra, además de la leche materna, a su dieta de todos los días. Podría ser que en esos bebés algo de lo que yo le estoy dando esté generando irritación o esté generando que se abra el esfínter esofágico. Algunos de los alimentos que más frecuentemente lo abren, por supuesto, son el chocolate, la cafeína, si es que por alguna razón le estoy dando cosas con cafeína, evitar ambos. Las comidas que tienen demasiada grasa pueden causar que el estómago tarde demasiado en vaciarse y eso aumenta el riesgo de que se vaya a regresar algo. Todos los cítricos y la comida que es muy ácida, el tomate y el jitomate, si es que son cosas diferentes donde ustedes viven. La obesidad, un bebé que pesa demasiado, que está demasiado bien alimentado, también puede llevar a que tenga reflujo, por supuesto, por el aumento de la presión abdominal. Algunos medicamentos que yo le puedo estar dando para otra condición pueden irritar el estómago y causar que exista reflujo. Finalmente, estar cerca de personas que están fumando. El ser fumador pasivo o incluso que alguien que fumó después cargue al bebé, eso puede llevar a que ciertas partículas del cigarro se le peguen al bebé, lo irriten y eso también se ha asociado de manera importante con el reflujo. Entonces, si estamos en este primer escenario en el cual mi bebé tiene síntomas y vuelve el estómago y a lo mejor está de pronto molesto y sí está ganando peso, pero a lo mejor un poquito más despacio que lo normal, yo puedo solamente seguir estas indicaciones de cambio de vida y de cambio cómo estoy alimentando a mi bebé y usualmente el bebé va a mejorar y el bebé no va a requerir más terapia. Por supuesto, de nuevo, citado banderas rojas inmediatamente con el pediatra para ver qué es lo que está sucediendo y hacer algo más agresivo. Pero de nuevo, en este primer escenario ni siquiera necesito exámenes extra para determinar cómo está ese bebé. Si no funcionaron estas primeras indicaciones o estas primeras recomendaciones, lo más probable es que el médico pediatra ya sea que recomiende directamente medicamentos o haga más estudios. Dentro de los estudios hay una gran cantidad, que si la pHimetría y que si hay estudios de contraste, etcétera, etcétera. Ahí el médico tendrá que ver qué es lo que tiene que hacer, aunque también frecuentemente no se hacen esos estudios y se pasa directamente a dar un medicamento. Estos medicamentos usualmente pueden ser un inhibidor de bomba de protones, que también ya hemos visto en videos pasados y les dejo el enlace en la parte de arriba, todo su mecanismo de acción y cómo funcionan. Son básicamente el omeprazol, lansoprazol y todos esos grupos de prazoles. Esencialmente lo que facilitan es que el estómago no sea tan ácido, si sigue ahí moviéndose y de manera más sencilla pueda pasar el alimento hacia abajo y no se regrese hacia arriba. Otros fármacos que se pueden utilizar son los bloqueadores o antihistamínicos como la ranitidina y la simetidina y podemos también tener algunos otros antiácidos, especialmente los antiácidos que directamente atrapan el ácido que está produciendo el estómago. Todos esos se pueden llegar también a recomendar y de nuevo lo que esperaríamos con ese tratamiento es que a lo mejor el bebé le esté batallando con la manera en la que funciona su estómago, su esófago y su intestino en los primeros 6, 7 meses y con el paso del tiempo vaya mejorando la función de los músculos y nosotros podamos quitar ese medicamento que está protegiendo y ya tengamos un bebé que no toma ningún medicamento. Ahora, ya que le dimos el tratamiento al bebé de 4 a 8 semanas y falló, vamos con el gastropediatra para que le haga la evaluación mucho más minuciosa, ya no solo con el pediatra general que a lo mejor lo revisaba en un inicio, igual no mejora, a lo mejor está bajando mucho de peso o está teniendo algún problema respiratorio severo, entonces podemos tener o empezar a considerar la cirugía. Hay cirugías, por supuesto, para el manejo de esta enfermedad por reflujo y de nuevo las principales indicaciones son cuatro. Tenemos que el bebé tenga después de tratamiento médico una condición que esté poniendo en peligro su vida debido al reflujo y de nuevo usualmente son cosas respiratorias, neumonías frecuentes, etcétera. Dos, que ya le di el tratamiento súper adecuado y descarté cualquier otra patología que me pudiera preocupar, que sea a lo mejor algo más neurológico o que tenga algún otro tema que no sea reflujo, ya lo descarté y en efecto el reflujo lo tiene muy, muy intenso, entonces podría llegar a considerar esa cirugía. Número tres, que tenga alguna otra complicación importante. De nuevo, hablamos de síndrome de Down, fibrosis quística, alguna otra cosa que esté haciendo que ese reflujo no vaya a mejorar, lo vaya a tener mucho tiempo y vaya a presentar complicaciones importantes o finalmente que vaya a necesitar la farmacoterapia muchísimo tiempo. Todas esas son posibles indicaciones para una cirugía. De nuevo, si no estamos en ese escenario, si el bebé tiene menos de un año, si el bebé no está teniendo problemas en la ganancia de peso y sólo de pronto está molesto y vuelve el estómago, no tendríamos o no es un asunto tan preocupante, el bebé no le va a pasar nada y con el paso del tiempo va a madurar y se le va a quitar ese reflujo, por supuesto en seguimiento con su pediatra. Si tenemos un reflujo que ya es mucho más severo, que puede poner en riesgo la vida del bebé o que el bebé tiene otras condiciones en las cuales es prácticamente seguro que va a tener reflujo mucho tiempo y que va a tener una muy mala calidad de vida o va a requerir el medicamento por mucho tiempo, entonces cuando consideramos esas cirugías mucho más avanzadas. De manera que esto de nuevo es una visión muy general de qué pasa con este reflujo gastroesofágico en el primer año de vida. Por supuesto, ya quedamos 7 de cada 10 niños van a tener reflujo e incluso van a tener reflujo hasta los 2 años de edad. A los 2 es cuando ya no es normal que tengan reflujo de manera frecuente. El reflujo va desapareciendo conforme maduran los músculos y los nervios del bebé. El reflujo puede ser molesto, pero en la mayoría de las ocasiones no representa un riesgo para la salud del bebé. Mientras esté ganando peso, sea no siempre el reflujo y no genere un dolor intenso. Si el bebé tiene reflujo y le encontramos alguna de las banderas rojas, necesitamos ir urgentemente a que evalúen a ese bebé y determinar que no es algo más lo que le está sucediendo. Si no tiene ninguna bandera roja, entonces podemos hacer solo cambios en el estilo de vida. Alimentación menos frecuente, menos volumen, a lo mejor agregar algo para darle más consistencia a esa leche, mantener al bebé con nosotros 30 minutos para ayudarle y sacarle todos los gasecitos. No masajes, no necesitamos hacer nada de eso y quitar cualquier tipo de irritante que puede estar consumiendo ese bebé. El más frecuente es la proteína de la leche de vaca, que puede ser ya sea que la mamá lo esté consumiendo o en la fórmula que está teniendo el bebé. Eso le puede causar su reflujo. Si ya hicimos todos esos cambios en el estilo de vida, el bebé no tiene obesidad y no tiene ninguna otra alteración, entonces podemos intentar un esquema de medicamentos. De nuevo, esto supervisado por supuesto con el pediatra e incluso a veces el gastropediatra. Muchas veces bloqueadores de canales de hidrogeniones como meprasol y todos los parasoles o un anti H2 como la ranitidina. Esos son los principales medicamentos y si no responde a cuatro a ocho semanas, por supuesto requerimos más estudios, una asesoría mucho más especializada y si continúa después de a lo mejor el año o tiene datos muy severos de reflujo y que esté perdiendo peso y demás, entonces es cuando consideramos la cirugía. De nuevo, al ser esto solo una visión general, si su bebé tiene reflujo, hay que preguntarle especialmente al pediatra, hay que ver qué es lo que opina, eso para que podamos ir un poquito más preparados a esa consulta y por supuesto proteger a nuestros pequeñitos, no espantarnos cuando no es algo severo, cuando es algo normal para la edad e ir con mucha más información y preparados. Esto sería básicamente lo que quería compartirles el día de hoy. Les agradezco mucho que vean hasta este punto el video. Quiero agradecer especialmente a las personas que nos apoyan con una donación de uno o de dos dólares al mes y este video en particular se lo dedico a Matías Hernández, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra, Susana Vidal, María Eugenia. Muchísimas gracias por el apoyo, de nuevo gracias por ver hasta este punto y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.